30 para toda su familia Ahí les enviamos el saludo muy cómodo al Tic-Sac ¡Eso! Vincelino Javier Maestro ¡Qué mala la bomba! ¡Maestro! ¡Maestro! Y ven para adelante Ven para adelante Ahorita Descargan ¡Tú pasador ya están esperando! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Vincelino Javier Maestro ¡Se desplaza fiesta! ¡Buenas, buenas! ¡Y ahí están los boladores! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Pero que se quiten! ¡Vamos, la manito arriba! ¡La manito arriba! ¡Eso! ¡Baltando para la fría! ¡Con punto! ¡Canta! ¡Y a la gente que vino de Catausil Pampa! ¡Gracias! ¡Qué pedido sea! ¡Ahí estamos, señores! ¡Vamos! ¡Y la mano arriba! ¡Dónde están los pisareños más alegres! ¡Eso! ¡La reyjita mide para afuera! ¡Encarada la noche con su emergencia! ¡Y la familia de la reyjita dónde está! ¡A ver la familia de la reyjita! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Y nos escucha! ¡Con las manos arriba! ¡A ver la familia de la reyjita! ¡Viva! ¡Y la familia de los curioses! ¡Listo, bonitos! ¡Los mil humores! ¡A ver la familia de los curioses! ¡Bárenlo! ¡Y vamos a visitar bien fuerte! ¡Que viva los curioses! ¡Vaya bien a ver! ¡Eso! ¡Wir hacen las manos arriba! ¡Encarada la reyjita! ¡Vengawald! ¡J of nos lleva aquí! ¡Viva la familia! ¡Viva Those! ¡Gracias! 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 ¡Viva la bendecita! ¡Viva el maestro! ¡Nadiella es a probar! ¡Eso, Mario! ¡Vamos a presentar! ¡Vale, maestro, maestro! ¡Ay! ¡Ojo! Ya no tiene rostraduras, ¡Ven y desesperaciones! ¡Ven y desesperaciones! ¡Voy a los vecinos! ¡No olvidarás a los seres de tu amor! ¡Viva el maestro, señor! ¡Eso! ¡Ven y desesperaciones! 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 ¡Puesos! 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 ¡Y le ponemos de quimilito, que rico! ¡Así se va, vengan y favor! ¡Puesos! 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 ¡Eso es! ¡Y izquierda a la derecha! ¡Ah! ¡Puesos! 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 ¡Aunos! ¡Puesos! ¡Puesos! Y yo quiero ver dónde está la gente más alegre ¿Dónde están mis amigos de Pixar? Vamos a invitar por todos y cada uno de ustedes Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro Venezuela, Venezuela Y ahora queremos cantarles a todas las cenosas ¿Dónde están las cenosas? ¿Dónde están las cenosas? ¿Dónde están las cenosas? ¿Dónde están las cenosas? Y yo te sé de lo que te amo Y yo te beso es por tu bien Y yo te caigo para que me apretas ¡Eres cenosas, por amor! ¡Díselo! ¡Para todo el mundo! ¡Aquí está! ¡Este mano ácido! ¡Eres cenosas a los primeros! ¡Desde salir! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡C số 3Y negrito! ¡C số 3Y NEGIRITO! ¡Coh... ¡Para todo el mundo! ¡C số 3! ¡Coh... ¡Cítulo 3Y NEGIRITO! ¡Cos coincidió! ¡Coso coincidió! ¡Cos coincidió! La vida es un trabajo en los cerrosas Dejarme a su lado, y a la vida es el ato Como si fuera un ato, y a la vida es el ato Dejarme a su alma, y a la vida es el ato Como si fuera un ato, y a la vida es el ato Y en la fiesta, señor Y esto sigue, maestro Dejarme a los cuerpos, y a la vida es el ato Por fin, mis celulares, te he organizado En mi río de USPAT, me estás pelando Con mi camisa y celular, me estás revisando Dejarme a los salvos, y a la vida es el ato Como si fuera un ato, y a la vida es el ato Y en la iglesia es el ato Y el ato Como si fuera un ato Y ahi Dios, y me digas a los espabros ¡Aquí te vayas! ¡Y hoy si te vayas, quiero un besucho! ¡Si no te vayas sin casa! ¡Era en su casa! ¡Sin carro! ¡Ven! 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 ¡Y así! ¡Así va, así, hacia arriba! ¡Todo el dinero te doy! ¡Todo el dinero solo para ti! ¡Y así se va, ven! ¡Ven! ¡Este es el tema! ¡Me voy a dar tu corazón! ¡El tema que nace!